Para qué Para qué sepan todas a quién tú perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respete Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansia Y que conserven todas Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verte es solo mío Mi propiedad privada Que verte es solo mío Mi propiedad privada Música Música Que no se atreva nadie A mirarte con ansia Y que conserven todas Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verte es solo mío Mi propiedad privada Que verte es solo mío Mi propiedad privada Mi propiedad privada Música Música Gracias por ver el video.